Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la treceava parte de los modelos ocultos de Macomb Hoy llegamos a uno de los algoritmos que más me gusta, ¿de acuerdo? Por dos razones, la primera porque es muy simple, no es demasiado complejo de entender Yo lo he hecho con un ejemplo y creo que con este ejemplo se va a entender Pero luego tiene, bueno pues, la segunda razón es que tiene una potencia tremenda, ¿de acuerdo? Los modelos ocultos de Markov y otro tipo de redes dinámicas bayesianas, ¿de acuerdo? Redes bayesianas dinámicas, bueno pues se utilizan bastante, ¿de acuerdo? Son algoritmos que se utilizan bastante Pero siempre y cuando tengamos, los modelos ocultos de Markov, siempre y cuando tengamos demasiados estados Si tenemos muchos estados, pues tenemos que utilizar el filtro de partículas, ¿de acuerdo? En este ejemplo, básicamente, lo he hecho muy simple, ¿de acuerdo? Está claro que este tipo de algoritmos con tan pocos estados, podríamos hacerlos con modelos ocultos de Markov Nada más que tenemos nueve estados, con lo que podemos hacerlo con modelos ocultos de Markov Pero vamos a hacer filtro de partículas y vamos a hacerlo en un espacio así tan pequeño Para que se entienda perfectamente, ¿de acuerdo? Creo que así se va a entender perfectamente Entonces, imaginaros en un momento dado que tenemos, pues eso, un espacio, ¿vale? De 3x3 Y dentro de ese espacio hay algo moviéndose Y nosotros lo que tenemos que determinar es dónde está, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la situación en principio actual Esta sería la situación actual Según lo que hemos visto en modelos ocultos de Markov Que hemos trabajado con probabilidades, ¿de acuerdo? Pues, podríamos tener en este momento una probabilidad del 50% de que estuviera aquí ¿De acuerdo? Por eso lo he puesto en rojo más chillón, por así decirlo Del 20% de que estuviera aquí Del 20% de que estuviera aquí Y bueno, por alguna razón, del 10% de que estuviera aquí ¿De acuerdo? En el resto de sitios, en principio, tenemos probabilidades 0 O muy cercanas a 0 ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo normal es que el objeto esté aquí ¿Vale? Es lo normal que estuviera aquí Aunque, bueno, hay cierta incertidumbre Como siempre hay cierta incertidumbre ¿De acuerdo? Entonces, la idea es hacer un seguimiento de este objeto Hacer un seguimiento de este objeto Para ver, bueno, pues, por dónde se va moviendo Siempre vamos a tener una serie de sensores Que nos van a permitir, pues, ir aproximando Pero, como siempre, pues, tendremos algún tipo de grado de error Otro ejemplo puede ser, pues, el que vimos en su día Del robot que se movía por una serie de pasillos Es básicamente lo mismo Pero aquí, en vez de tener pasillos Lo que tenemos es un espacio continuo de 3x3 ¿De acuerdo? Entonces, pero nos sirve lo mismo Imaginaos que somos un robot Que no sabemos dónde estamos Entonces, lo que vamos a hacer es Intentar determinar dónde estamos Pero en este caso, en vez de con modelos ocultos de Markov Con partículas ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues, sería el mismo problema Por ejemplo, también hay otro problema Pues cuando hacemos seguimiento de objetos Por ejemplo, somos una cámara Que está siguiendo un objeto en pantalla Bueno, pues, para determinar ese objeto por donde se va moviendo Bueno, pues, podríamos utilizar filtro de partículas también Como veis, bueno, se puede utilizar para muchas cosas ¿Vale? El filtro de partículas se utiliza para muchas cosas Lo que pasa es que el posicionamiento Pues es una aplicación muy típica ¿Vale? Dentro de la robótica y demás Para la visión artificial y todo eso Entonces, bueno Estas son las probabilidades que tenemos Estas son las probabilidades que tenemos ¿De acuerdo? Pero nosotros ahora no vamos a trabajar con probabilidades Vamos a trabajar con muestras Con partículas ¿De acuerdo? Entonces, el filtro de partículas Lo que va a hacer es Lo primero que va a hacer es definir un número de partículas ¿De acuerdo? En este caso son 10 partículas He definido 10 partículas ¿Vale? Aquí vemos las 10 partículas ¿Vale? Y aquí una lista de sus posiciones ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo vas a distribuir inicialmente estas partículas? Porque la idea es lo que decía en el vídeo anterior La idea es Colocamos las partículas Las repartimos por el espacio Y esas partículas se tienen que ir acumulando ¿Vale? En la zona donde es más probable que esté el objeto ¿Vale? Como veis aquí Aquí hay más partículas en esta zona ¿Por qué dónde es más probable que esté el objeto? Porque dado esta probabilidad Pues aquí es donde es más probable ¿Vale? Entonces El primer paso que tenemos que hacer Es que Primero tenemos que definir muchas partículas Cuanto más mejor ¿De acuerdo? De hecho Por ejemplo Aquí en el 5 Tuviéramos 10 aquí acumuladas Pues nos daría más Más seguridad De que De que eso está aquí ¿Vale? Entonces Uno de los trucos de este De este algoritmo Es inicialmente definir Muchas partículas Muchísimas Y repartirlas por todo el espacio ¿Vale? Si tenemos una probabilidad Ya a priori Como en este caso Bueno Pues la repartimos en base a esa probabilidad ¿Vale? Si tenemos 10 partículas Y el 50% De probabilidades Está en que esté en esta casilla Pues 5 de esas 10 partículas Las colocamos en esa casilla Si aquí hay un 20% De probabilidades Pues 2 de cada 10 partículas De esas 10 partículas Las colocamos aquí Otras 2 aquí Y otra aquí ¿De acuerdo? O sea que básicamente Lo que hemos hecho ha sido Como digo aquí Distribuirlas según la probabilidad A priori que tengamos Esta es la probabilidad a priori Pues así las hemos distribuido Si me den 10 partículas Fuesen 100 Pues aquí hubiéramos metido 50 Aquí 20 Aquí 20 Y aquí 10 Por ejemplo ¿Vale? A veces ocurre Que se quiere Bueno pues De alguna forma Darle un poquito más De bueno pues Por si acaso A ver si hay algo de certidumbre Bueno pues entonces En un momento dado A lo mejor metemos aquí 50 Pero aquí metemos por ejemplo Imaginaros 18 Aquí 18 Y aquí 8 Y el resto Que nos sobran Pues las repartimos un poco Así distribuidas Por todo el espacio Pues bueno Por si acaso Como siempre pasa Por el tema de esta incertidumbre Y demás Inicialmente Se podrían repartir Un poquito más Y luego ya Con el paso del tiempo Según vaya avanzando El algoritmo Pues todas esas partículas Se irán centrando En este caso En el momento en que estamos Se concentran aquí Pero según se mueva el objeto Pues esas partículas Seguirán al objeto ¿De acuerdo? De forma Que de esa forma Pues donde estén acumuladas Todas las partículas Pues hay una alta probabilidad De que el objeto está ahí ¿Siempre tenemos un grado de incertidumbre? Sí O sea Siempre tendremos un grado de incertidumbre Como pasa aquí ¿No? Pero imaginaos que esto es un enrejado Mucho más grande Bueno Pues que hay unas cuantas partículas Es decir Que el objeto En vez de estar en una posición concreta Pueda estar 20 centímetros más para allá 20 centímetros más para acá No nos importa demasiado ¿De acuerdo? Entonces Esa es la idea Que las partículas se acumulen En la zona Donde es más probable Que esté el objeto Y que esas partículas Sigan a ese objeto Según Bueno Pues vayamos obteniendo Según nuestro modelo de transición Y según vayamos obteniendo evidencias Entonces Primero Probabilidad a priori ¿Tenemos en principio esta? Pues Lo que hacemos es Distribuir las partículas Según estas probabilidades ¿Que no tenemos probabilidad a priori? Si no se conoce Equiprobable Distribuimos las partículas Por toda De forma Igual Por todas las casillas Si imaginamos Que tuviéramos 100 partículas Yo aquí he puesto 10 Para que se vean bien Pero lo suyo es utilizar Muchas partículas ¿De acuerdo? Como digo Entonces Imaginaos que tenemos 100 partículas Pues metemos 9 aquí 9 aquí 9 aquí 9 aquí 9 aquí ¿Vale? Entonces De esa forma Espérate 9 No, no Perdón 11 aquí 11 aquí 11 aquí 11 aquí Más o menos Ya me estoy liando ¿Vale? Básicamente es Meter el mismo número de partículas En cada una de las casillas ¿De acuerdo? Entonces Una vez que lo tenemos así Lo que tenemos que hacer Es almacenar Información sobre esas partículas Entonces Cada partícula ¿Vale? Se va a representar En este caso Por una posición Entonces En la posición 1-2 ¿Vale? Tenemos una partícula En la posición 1-2 1-2 Si no me equivoco 1-2 ¿Vale? Esta sería la X Esta sería la Y Esta sería 1-1 1-2 ¿De acuerdo? En la posición 2-3 Tendríamos otra ¿Vale? 2-3 Tendríamos otra Otra más en la posición 2-3 Otra En la posición 3-2 Tendríamos otra Otra más en la posición 3-2 Y el resto Las otras 5 están en la posición 3-3 ¿De acuerdo? Es inmunizada hasta en verde Porque luego Bueno, veremos Cómo se mueve Cómo se desplaza esa partícula A lo largo de esta De esta rejilla Y así Bueno, pues Creo que puede Facilitar En la comprensión ¿De acuerdo? Del algoritmo Bien Una vez que hemos establecido Lo que es La partícula En la posición inicial Entramos en una Bueno, un proceso iterativo En un bucle ¿Vale? Se van a realizar Tres operaciones Esta es la primera operación La primera operación es Aplicar el modelo de transición La segunda es El modelo de observación El modelo sensorial Y la tercera Lo que se llama Remuestreo Como podéis imaginar El modelo de transición Lo que va a hacer es Mover las partículas Desplazar las partículas Según Las probabilidades Que hayamos definido Dentro de lo que es El modelo de transición O sea Básicamente Lo que hacíamos En Lo que hacíamos En los vídeos anteriores En la inferencia En modelos ocultos De Markov Tenemos un estado Y Predecíamos Cómo sería El nuevo estado Bueno, pues esto Es un poco igual Es decir Lo que hacemos es Que a cada partícula Le aplicamos El modelo de transición Y el modelo de transición Lo que nos dice es Oye Si una partícula Está en esta posición Pues tiene ciertas Problemas de que vaya a esta Ciertas problemas de que vaya a esta Ciertas problemas de que vaya a esta ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que se hace? Tenemos nuestro modelo de transición La probabilidad De que se dé X en T más 1 Una vez que la partícula Está en X de T ¿De acuerdo? Eso es una tabla De probabilidad condicional Pues en base a esa probabilidad condicional Vamos a hacer un muestreo ¿De acuerdo? Un muestreo Es lo que os estoy diciendo Es decir Lo que hemos visto Lo de los muestreos Ya lo hemos visto En los vídeos De inferencia aproximada De las redes bayesianas Con lo que Bueno, aunque luego al final En el remuestreo Mostraré de nuevo Un ejemplo De lo que es un muestreo Pero básicamente es Imaginaros que nosotros tenemos Una partícula que está aquí La que está aquí Tenga un 80% de probabilidad De venir aquí Y un 20% de probabilidad De ir aquí Pues lanzamos un Por así decirlo Un algoritmo aleatorio ¿Vale? Un rando Y Vemos el resultado que sale ¿Que sale menor de 80? De 0,8 Pues la movemos aquí ¿Que sale mayor de 0,8? Entre 0,8 y 1 Pues la movemos aquí ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que se dice Con un muestreo Es decir Por cada partícula Recorremos cada una de las partículas En este caso 10 partículas Si fuesen 100, 100 Si fuesen 1000 Las que sean Y por cada una de ellas Aplicamos un muestreo Según la tabla De probabilidad condicional Del modelo de transición Y eso nos da la nueva posición ¿De acuerdo? Entonces Básicamente lo hacemos Con cada una de ellas Y esta partícula Que está aquí por ejemplo Pues se ha movido A esta posición Es decir Ha hecho así ¿Vale? Pero otras partículas Se han movido de otra forma Quizá a lo mejor Pues esta de aquí Se ha movido para acá Y es esto de aquí O por ejemplo Yo que sé A lo mejor O es esta de aquí La que se ha movido aquí Y esta se ha movido hacia abajo Y estas dos Se han movido hacia abajo Lo que sea ¿No? Es decir Se han desplazado Las partículas Se han desplazado En base Pues a este muestreo Del modelo de transición Y Las nuevas posiciones Pues están aquí Es decir Cada una de las partículas Tiene que ir cambiando Su posición ¿Vale? Antes teníamos una posición Pues ahora esta partícula Pasa a tener otra posición ¿Vale? Y aquí más o menos Lo he indicado Es decir Por ejemplo Esta 1, 3 Pues sería la partícula 1, 3 Esta aquí ¿Vale? Esta 2, 2 Sería esta de aquí Es decir Cada una se ha movido A un nuevo sitio Pues hay que actualizar La información ¿Qué significa este 1.0 que he puesto después? He puesto la posición Dos puntos Y 1.0 Bueno Pues una vez que entramos En el modo iterativo Tenemos que asignar Lo que se llama Un peso A cada partícula Recordar Que esto se basa En el algoritmo De ponderación De verosilitud De las inferencias aproximadas De las redes bayesianas Y en ese caso Teníamos lo que se llamaba Un peso Cada partícula Se le asigna Un peso Igual que en aquel momento A cada muestra Se le asignaba Un peso ¿De acuerdo? Entonces En este momento En cuanto entramos En el proceso iterativo A cada partícula Tenemos que asignarle un peso Ya veremos Que luego El siguiente paso Será Que estos pesos Van a ir variando ¿De acuerdo? Según las evidencias Ya lo veremos Pero básicamente Este paso No es complicado Como digo Es recorrer Cada una de las partículas Cada una de las partículas Y según su tabla De probabilidades condicional ¿Vale? Como digo Imaginaros El 80% De que vaya aquí 15% de que vaya aquí Y 5% de que vaya aquí ¿Vale? Eso es lo que nos dice La tabla de probabilidades condicional Bueno pues Hacemos una muestra La muestra es De 0 a 80 Sería este movimiento De 80 a 95 Sería este movimiento Y de 95 a 100 Sería este movimiento ¿Vale? Lanzamos un random Entre 0 y 100 Y según lo que nos diga Pues así movemos la partícula ¿De acuerdo? Y eso lo hacemos Con cada una de ellas Y recordad Que tenéis que asignar A cada partícula Un peso Bien Hasta ahora Sencillo Como veis Aplicar el modelo de transición O sea primero Aplicar lo que es La probabilidad de a priori Y lo segundo Bueno pues Aplicar el modelo de transición Ha sido relativamente sencillo ¿De acuerdo? Simplemente hacer un muestreo En base A la probabilidad condicional Que tengamos En el modelo de transición Siguiente paso El siguiente paso Lo que vamos a hacer Es jugar con los pesos ¿Vale? Inicialmente el peso De todas las partículas Es 1 Pues ahora vamos a jugar Con los pesos ¿Vale? Los tamaños Por así decirlo De esas partículas Según ¿Qué? Pues según Las probabilidades Que nos aporten Las evidencias ¿De acuerdo? Aquí lo que hacemos Es aplicar el modelo sensorial El modelo sensorial Recordar Que era la probabilidad De que aparezca Una cierta evidencia En un estado ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es Lanzamos Nuestros sensores ¿Vale? Y obtenemos unos datos Como siempre hacíamos Como en el modelo Oculto de Markov Lanzamos nuestros sensores Y obtenemos unos datos Entonces Ahora lo que vamos a tener Es una tabla De probabilidades En la que nos va a decir Ese en concreto Esa evidencia en concreto Que obtenemos Esa medición Esa posición En este caso Esa posición Con ¿Qué probabilidades hay De que se dé Esa medición En esta posición? Recordar Cuando por ejemplo Vimos El ejemplo Al principio Del robot Que se desplazaba También por una serie De pasillos Pues las evidencias Eran si había O no había Muros Por ejemplo Al norte Al sur Etcétera Y según eso Pues en cada En cada posición Pues había unas probabilidades De que por ejemplo Que hubiese muros Al norte y al sur Pues eran mayores Eran mucho mayores En las casillas En las que íbamos Por un pasillo Así horizontal Y tenía muros Al norte y al sur En cambio Pues era mucho menor Que solamente se diera Esa medición Si por ejemplo Faltaba el muro sur Entonces Porque no es normal No es normal Que nos dé Una medición De que hay muros Al norte y al sur Cuando solamente Hay en realidad Muros al norte Pero como puede haber Un fallo del sensor Bueno pues tenemos Que tenerlo en cuenta Entonces Había una probabilidad Pequeña Pero podía ocurrir Bueno pues esto Pasa un poco lo mismo Nosotros tenemos Una serie de evidencias En este caso La posición ¿Vale? Y según nuestras evidencias Según nuestras evidencias Pues nos dice Imaginaros que estamos En la posición 3-2 ¿Vale? Eso es lo que nos dicen Las evidencias Bueno ¿Puede ser verdad? ¿Puede ser mentira? Bueno pues en base A la posición Que tenemos actualmente En base a esto ¿Vale? Pues vamos a ver Tenemos que aplicar Una serie de probabilidades Y esas probabilidades Lo que van a hacer Es modificar No la posición De las partículas Sino sus pesos ¿Vale? El tamaño Por así decirlo Una cosa que se me ha olvidado Antes decir Es que Antes teníamos Las partículas Más agrupadas Todas aquí ¿Vale? Cuando aplicamos El modelo de transición Realmente lo que estamos Haciendo son predicciones Y las predicciones Como ya hemos visto En su momento Con los modelos ocultos De Markov Hacen Que bueno Tú predices Pero lo que hace Es que como que Se disperse un poco Es decir Como hay incertidumbre Bueno pues ahora Resulta que podría estar aquí Pero podría estar aquí No se sabe muy bien ¿No? Entonces Eso hace que Las partículas Se dispersen Porque tienen que abarcar Toda la zona En la que Hay probabilidades De que Este en este caso El objeto Que estamos siguiendo ¿De acuerdo? Es decir El modelo de transición Va a dispersar Las partículas O sea Las tenemos todas agrupadas El modelo de transición Al aplicarlo Al aplicar el paso anterior Va a dispersar Un poquito Esas partículas Tal y como vemos aquí ¿Qué va a hacer El modelo sensorial? El modelo sensorial Lo que va a hacer Es que Al darle más peso A ciertas partículas Frente a otras Lo que va a hacer luego Es que va a permitir Luego de esa forma Agrupar las partículas De nuevo En una zona ¿De acuerdo? Entonces Para hacer eso El primer paso Como digo Es trabajar con una serie de pesos Esos pesos ¿Vale? Esos pesos Se van a obtener A partir de estas probabilidades ¿Vale? De estas probabilidades Ya hemos visto ejemplos De estas probabilidades En vídeos anteriores Entonces Pues básicamente Como digo Pues podría ser Que fuese Los sensores Miran y dicen Bueno pues estamos A tantos metros De la pared tal A tantos metros De la pared tal Con lo que La posición Según nuestras evidencias Según los sensores Aunque los sensores Se pueden equivocar también Pues deberíamos estar Por esta zona Más o menos ¿Qué ocurre? Pues que las partículas De esta zona Pues su tamaño Es grande ¿De acuerdo? Y las partículas Que están más lejos De esa zona Según lo que nos han dicho Los sensores Pues se van haciendo Cada vez más pequeñas Entonces Según los sensores Estas dos partículas De aquí Tienen un peso De 0,9 ¿De acuerdo? Que eso significa Que tienen un peso Una probabilidad Bastante alta De estar ahí Según esto La probabilidad De que Según las evidencias Que obtenemos De que estemos aquí Son del 90% ¿De acuerdo? En cambio Por ejemplo Estas partículas De aquí Que son las del 2,3 ¿Vale? De al 2,3 Estas dos Pues tienen solamente Un peso del 0,2 ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo Es que las probabilidades De que según las evidencias Que tenemos Estemos aquí Son solamente del 20% ¿De acuerdo? Entonces Eso es lo que ocurre Esta partícula De hecho Se ha hecho muy pequeña Debido a que solamente Hay un 10% De probabilidades De que realmente Estemos aquí Entonces Como veis Las evidencias Lo que va a hacer Es cambiar De alguna forma Vale Aquí Las partículas Como que dice Están todas distribuidas Aquí Están distribuidas Igual Pero Hay más probabilidades De que estemos En una posición Que en otra Entonces Eso es lo que nos indica Los pesos Los pesos Lo que nos va a decir Es Oye Es más probable Que estemos aquí A que estemos aquí ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que nos queda? Lo que nos queda ahora Como he dicho antes Es agrupar las partículas En aquella zona Donde es más probable Entonces Para poder hacer eso Tenemos que hacer Lo que se llama Un remuestreo Y eso es lo que vamos a ver Justo a continuación Bien Remuestreo Lo he hecho Paso por paso Porque creo que es uno de los pasos Más claves Y a veces En el que surgen más dudas Yo en su día tuve dudas Luego ya cuando lo comprendí Me pareció de lo más simple Y lo he hecho paso a paso Precisamente para que se entienda A pesar de que he metido Muchos números por pantalla Algunos muy pequeños Espero que de otra forma Sigue diciéndolos Como siempre Y espero que se entienda Lo que hemos hecho Es lo siguiente Lo que tengo que hacer Mejor dicho Es hacer un remuestreo Lo que se hace Es crear De nuevo Partículas Según las probabilidades Obtenidas Con los pesos Es decir Como hemos visto antes Algunas partículas Tenían En algunas zonas Tenían más peso Eran más grandes Otras partículas En otras zonas Eran más pequeñitas Porque sus pesos Eran más pequeños ¿De acuerdo? Aquí he puesto Estas 2, 3, 4, 5, 6 Estas 6 posiciones Aquí estamos hablando De posiciones Estos ya no son partículas Estos ya son posiciones ¿De acuerdo? Son las 6 posiciones Donde había partículas antes ¿De acuerdo? Recordemos que Si no recuerdo mal Era 1, 2, 3, 4, 5 6 posiciones ¿De acuerdo? Y están aquí representadas ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer Es poner O mejor dicho Sumar sus pesos Es decir En la 1, 3 Solamente teníamos una partícula Que era la que estaba aquí Y el peso que tenía Es de 0, 1 Entonces Como no generamos una partícula Y su peso era 0, 1 Pues el peso total O mejor dicho Sí, bueno La suma de los pesos De las partículas Que están en 1, 3 Es de 0, 1 Si tuviéramos más partículas Y cada una tuvieran Pesos diferentes ¿De acuerdo? No es normal Porque si están todas las partículas En una casilla Todas deberían de tener El mismo peso Pero cuando tenemos espacios Más continuos ¿De acuerdo? Lo que podemos hacer En un momento dado Incluso es agrupar A lo mejor Ciertas zonas del espacio Para que Bueno Para reducir los cálculos Y simplificar los cálculos Y según va pasando el tiempo Pues vamos Por así decirlo Siendo un poquito más finos Hilando un poco más finos ¿De acuerdo? Y ya no vamos a eso Pero al principio Incluso podemos hacerlo Un poco más a grosso modo Entonces Bueno Puede pasar Pero para simplificar Me centro de nuevo Imaginaos eso Todas las partículas De una casilla Tienen el mismo peso Bueno Pues ¿Cuántas partículas Había aquí? Una ¿Cuál era sus pesos? 0,1 Pues 1 por 0,1 0,1 ¿Vale? Ese sería el número Asociado a esta casilla La 2,2 2,2 Era esta de aquí Teníamos Una única partícula Y su peso era 0,4 Pues 0,4 ¿De acuerdo? En la 2,3 Teníamos dos partículas ¿Vale? Y sus pesos eran de 0,2 Porque de hecho Era la que estaba aquí Las dos que estaban aquí Sus pesos eran de 0,2 Como teníamos dos partículas 2 por 0,2 0,4 ¿De acuerdo? En 3,1 Teníamos una partícula De 0,4 Por 0,4 En 3,2 Teníamos tres partículas ¿Vale? Era esta de aquí ¿Vale? Tres partículas Esas partículas Tenían cada uno Un peso de 0,9 Pues en total son 2,7 ¿Vale? Y me diréis alguno ¿Y por qué suma más que uno? Olvidaros De momento Aquí estamos hablando de pesos No estamos hablando de probabilidades ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo Es sumando pesos No estamos todavía Tratando con probabilidades Eso ya será a continuación Entonces Nos queda por último Que en la posición 3,3 Teníamos dos partículas Cada una tenía un peso De 0,4 Pues 2 por 0,4 Son 0,8 Entonces ahora tenemos Estos pesos ¿Vale? Es decir Eso es Por así decirlo Si cada partícula Pesase realmente eso ¿Vale? Imaginaros que fue de ser en kilos Pues si cada partícula Pesase eso Pues el peso que soporta Cada una de estas celdas ¿De acuerdo? En la primera celda Está aquí 0,1 Está 0,4 0,4 0,4 2,7 Y 0,8 ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Sumar todo eso ¿Vale? Y nos da un peso total De 4,8 Ese es el peso total Eso es como si sumamos Todos los pesos De todas las partículas Pues nos da 4,8 ¿De acuerdo? Siguiente paso Que tenemos que hacer Pues normalizar ¿De acuerdo? Normalizar los pesos ¿Cómo lo vamos a normalizar? Pues como hacemos siempre Dividimos cada uno De estos pesos ¿Vale? Por el total Lo dividimos por la suma total Entonces 0,1 Entre 4,8 0,03 Asociado a la partícula O sea A la casilla 1,3 ¿Vale? 0,4 Entre 4,8 0,08 ¿Vale? Casilla 2 Así vamos haciendo con cada una de ellas La casilla 2,3 Sería 0,08 También La casilla 3,1 0,08 La casilla 3,2 Imaginarlo 0,56 ¿Vale? Y la casilla 3,3 Pues 0,17 ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido Pues obtener de nuevo Al normalizar entre 0 y 1 Pues una especie de probabilidades Y de hecho son probabilidades ¿De acuerdo? Hay un 3% de probabilidades Que esté aquí Hay un 8% de probabilidades Que esté aquí Hay un 8% de probabilidades Que esté aquí Hay un 8% de probabilidades De que esté en la 3,1 Que es esta Un 56% de probabilidades Un 56% de probabilidades De que estemos aquí Y un 17% de probabilidades De que estemos aquí ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que hemos hecho a continuación? Pues un muestreo ¿De acuerdo? Se cogen en base a estas probabilidades Que se han obtenido a partir de los pesos ¿Vale? Se cogen Y se hace un muestreo ¿Vale? Entre 0 y 0,3 Esta estaría en 1,3 Entre 0,3 y 0,11 En esta Entre 0,11 y 0,19 En esta Entre 0,19 y 0,27 En esta Entre 0,27 y 0,83 En esta Y entre 0,83 y 1 En esta ¿Cómo se han obtenido los números? Simplemente cogiendo este Y sumamos el anterior 0,8 y 0,3 0,11 0,8 y 0,11 0,19 0,8 y 0,19 0,27 0,56 y 0,27 0,83 Y 0,17 y 0,83 1 ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido una especie de rango Lo que he dicho siempre con las muestras Un rango Ahora cogemos y decimos ¿Cuántas vamos a generar? Vamos a generar otra vez 10 muestras ¿De acuerdo? Pues lo que hacemos es que empezamos a lanzar 10 números random Entre 0 y 1 Números aleatorios ¿De acuerdo? Y según lo que nos salga Pues lo asignamos a la casilla que sea En este caso lo hemos lanzado Y nos sale este resultado ¿Por qué aquí hay 5? Porque, bueno Habiendo un 56% de probabilidades De que la partícula caiga en esta casilla Pues básicamente 5 de cada 10 partículas han caído aquí ¿Podría haber caído 4? También ¿Podría haber caído 6? También ¿Vale? No tiene por qué ser siempre 5 ¿Vale? Incluso puede ser que aquí no hubiera ninguna Y por lo que sea Aunque hay solamente un 3% de probabilidades Pero puede haber salido el 0,01 Bueno, pues Eso se asignaría a esta casilla Que sería esta de aquí ¿De acuerdo? Por eso antes teníamos Una partícula que estaba un poco más desplazada Bueno, pues puede pasar ¿Tienen que ser siempre 10 partículas? No Al principio Cuando tenemos que abarcar mucho espacio Pues a lo mejor tenemos Miles y miles de partículas ¿Vale? Aquí tenemos una baja de 9 casillas Pero si tuviéramos un millón de casillas Pues a lo mejor decidimos tener Un millón de partículas Una en cada casilla Inicialmente Según va pasando el tiempo Como las partículas Se van a ir centrando Se van a ir agrupando ¿Vale? En la zona donde esté el Entonces ya no hace falta Tener un millón de partículas Aquí agrupadas ¿Vale? En esta zona Lo que podemos tener son menos partículas ¿Qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es que se analiza un poco La densidad de partículas ¿De acuerdo? Y de esa forma Bueno, pues asignan el número de partículas Que según se consideren cada momento Entonces empieza con muchísimas partículas Imaginamos con un millón En la siguiente iteración Pues a lo mejor se baja a medio millón En la siguiente se baja a 250.000 En la siguiente se baja a 100.000 Etcétera, etcétera Y según se van agrupando Según se van agrupando las partículas Puede ser que ocurra Que por ejemplo se agrupen partículas En una esquina y en otra Porque las simetrías generan eso Ya lo vimos en el ejemplo Del robot que se desplazaba Por una serie de pasillos ¿No? Es decir Es como Había dos pasillos que eran simétricos Pues hasta que no tuvimos evidencias suficientes Pues podría ser que estuviéramos en un pasillo O en el otro Pues entonces Esas simetrías pueden hacer Que las partículas se agrupen En dos zonas diferentes del mapa Hasta que llega un momento En el que todas colapsan En una sola ¿De acuerdo? Cuando se tienen suficientes evidencias Entonces Una vez que hemos hecho eso Como digo Generamos nuevas partículas Y a esas nuevas partículas De nuevo Le ponemos pesos Uno ¿De acuerdo? Y se repite el proceso Una y otra Y otra vez ¿De acuerdo? En cuanto pasa un número No demasiado grande Dependiendo del tipo de problema Pero no demasiado grande De iteraciones El robot O lo que sea O la posición Empieza a quedar clara Y entonces Ahora que va a pasar Las tenemos aquí agrupadas En el modelo Aplicamos modelo de transición Se vuelve a dispersar ¿Vale? Aplicamos los pesos Unas cogen más pesos que otras Cuando aplicamos El número de remuestreo Se vuelven a agrupar Posiblemente a lo mejor En esta zona ¿No? Porque a lo mejor El robot está haciendo Este movimiento Pues se van agrupando Siempre alrededor En cada iteración Alrededor de donde debe de estar ¿De acuerdo? Entonces Como veis Pienso Que es un algoritmo Muy simple Como veis Es que no hace falta Ni indicarse el código Casi Porque el algoritmo Es simple Muy simple ¿De acuerdo? Pero tiene una potencia Tremenda Tiene una potencia Tremenda La mayor complejidad Que puede tener Es dos La primera Es Bueno pues Diseñar bien Todo el tema este De las evidencias Los sensores Las posiciones Que tipo de datos Vamos a recoger Recoger todos esos datos Esa es la primera dificultad La segunda Pues Calcular las tablas De probabilidad ¿Vale? Estamos suponiendo Que tenemos la tabla De probabilidad condicional Y la tabla De probabilidades De sensorial ¿Vale? Eso Bueno pues No siempre Lo tenemos Tanto el de La transición Perdón Lo he dicho mal El modelo de transición Y el modelo sensorial Las tablas de probabilidad condicional De ambos Eso no siempre lo tenemos Si no lo tenemos Recordad Una forma es Obteniendo datos La otra puede ser Precisamente Haciendo aprendizaje Que lo vamos a ver En unos cuantos vídeos Empezaremos con el aprendizaje ¿De acuerdo? Habrá una parte De aprendizaje En redes bayesianas Bueno pues Se encarga de aprender Precisamente esas tablas De probabilidad condicional Del modelo de transición Y el modelo sensorial Se encarga de aprenderlas ¿De acuerdo? Esos algoritmos Entonces De momento Vamos a suponer Que sí que las tenemos De que sí que tenemos Esas tablas de probabilidad Bueno Pues aquí lo tenéis Es decir Con este algoritmo Podéis hacer muchas cosas Entonces Que tenéis pocos estados Podéis aplicar Modelos ocultos de Markov O podéis aplicar Filtra de partículas Eso no hay problema Que tenéis muchos estados Filtra de partículas Siempre Normalmente Bueno Modelos ocultos de Markov Datos discretos Sí o sí Filtra de partículas Normalmente Se utiliza con datos Discretos Que tenemos Datos continuos Se discretizan O se pueden hacer Variantes De este tipo de algoritmos Con Para datos Un poquito más continuos ¿De acuerdo? Pero Como digo No tiene mucha complicación Y es súper 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 útil Este tipo de De algoritmos ¿De acuerdo? Bien Esto simplemente es un poco Resumen de lo que ya he dicho Sobre el tema de la convergencia ¿Vale? Según pasa el tiempo Las partículas irán Convergiendo Sobre una zona Que es la zona Donde en cada momento Sea más probable Que se encuentre El objeto monitorizado ¿De acuerdo? Y Dos Bueno pues al inicio Habrá muchas partículas Como ya he dicho Pero luego Se pueden ir reduciendo ¿Vale? Según El número de partículas Vayan convergiendo En una zona Y Como digo Pues se calcula Mediante una especie Así como de Intentar mantener La densidad ¿No? La mantener la densidad Como digo Es que Bueno pues La cantidad de partículas Que haya Por metro cuadrado Por así decirlo Por un número Vosotros por ejemplo Cogéis un número de celdas ¿No? Por ejemplo De 10 por 10 Pues el número de partículas Que haya en 10 por 10 Pues más o menos Se mantenga Entonces Según el número de partículas Que necesitéis Pues intentar mantener Esa densidad de partículas Porque como digo No tiene sentido A lo mejor tiene sentido Meter 100 partículas Dentro de una casilla Pero si estáis metiendo Ya por ejemplo Mil o O dos mil O bueno Mil o dos mil O un millón De partículas No tiene sentido ¿De acuerdo? Entonces una forma De mantener la densidad Es decir Pues como máximo Una casilla Pues debería de tener ¿Qué os voy a decir? Por ejemplo 100 partículas O mil partículas Bueno pues Lo que tenéis que hacer Es Si hay casillas Que tienen más Si en uno de los pasos Hay casillas que tienen más Pues Empezáis a restar Partículas ¿De acuerdo? Entonces Como digo Bueno simplemente Un poco resumen De lo que hemos estado diciendo Anteriormente ¿De acuerdo? En cuanto a análisis Pues un poco más De lo mismo Que hemos visto hasta ahora Con los modelos ocultos De Markov Tiene una complejidad Pues muy buena Porque la complejidad En espacio Pues es constante Porque vamos a tener siempre Un número X de partículas Entonces ¿Cuánto nos va a ocupar? Pues lo que ocupe Es el número de partículas Que tenemos un millón de partículas Pues lo que ocupe Los datos De posición O lo que sea De las partículas ¿De acuerdo? Más subpesos Y demás Luego es constante De hecho Según pasa el tiempo Se va reduciendo el espacio O sea que encima En eso Le ganamos ¿Y en cuanto a complejidad En tiempo? Es lineal ¿De acuerdo? Es decir No es demasiado complejo Tenemos un número X de partículas Tenemos que hacer un cálculo Para cada partícula Pues es lineal ¿De acuerdo? O sea que Tenemos unos tiempos Buenísimos También con este Con este algoritmo Como el espacio También es constante Pues genial Así que al final Tenemos una complejidad Estupenda ¿De acuerdo? ¿Alternativas? Bueno vamos a ver ¿Se han hecho muchas mejoras? Sí claro Se han hecho mejoras Sobre el filtro de partículas Por supuesto Porque como siempre digo Este es un algoritmo más básico Luego se aplican Pues una serie de mejoras Y demás Pero también existe Otro tipo de Bueno de redes Vaya sean Dinámicas Que hagan Bueno pues Algún tipo de inferencia Aproximada Que no sea este El de filtro de partículas Basados en Ponderación de verisimilitud Pues acordaros Que la ponderación De verisimilitud Era uno de los tipos De muestreo Que existía dentro De la reversión Basados Básicamente Ahora El muestreo directo ¿De acuerdo? Pero como alternativa Al muestreo directo Teníamos el algoritmo Aquel de Gibbs ¿Vale? El muestreo de Gibbs Que se basaba a su vez En lo que se llaman Los MCMC Los Markov Chain Monte Carlo ¿De acuerdo? Ahora ya más o menos Podéis imaginar De donde venía este nombre ¿No? Markov Chain Cadena de Markov Y Monte Carlo Porque es un proceso Que como decía Siempre que aparece De Monte Carlo Es porque aparece La aleatoriedad En algún momento Del proceso Y como habéis visto Pues aquí sí que tenemos Temas random ¿No? De aleatorios Pues es un poco eso Son parecidos Al filtro de partículas Pero bueno Son un poquito diferentes ¿De acuerdo? Porque en vez de Como digo Basarse en el muestreo directo En la ponderación De verisimilitud Se basan más En el muestreo de Gibbs ¿Vale? Que vimos en su día Y variantes Que recordad Que el muestreo de Gibbs Pertenecía a un conjunto Más amplio de algoritmos Llamados Algoritmos MC MC ¿De acuerdo? Entonces Si queréis investigar Bueno pues Este es el punto de partida ¿De acuerdo? Como he dicho Básicamente El algoritmo Se explica por sí solo Y tampoco hace falta Bueno pues sería El pseudocódigo Pero bueno Es un algoritmo Que me gusta bastante Y bueno Por lo menos Si os tenéis alguna duda A la hora de implementarlo Pues Lo pongo en el pseudocódigo Para que de esa forma Se resuelvan esas dudas ¿De acuerdo? Sobre todo en cuanto A lo que es la estructura De datos Lo que hay que hacer En cada momento Y demás Pero bueno Básicamente eso Bien El primer paso Como hemos dicho Sería inicialmente Crear un número de partículas Según la probabilidad A priori ¿De acuerdo? Entonces se crean N partículas Según la probabilidad A priori Entonces primero Tenemos que calcular El número de partículas Que vamos a crear Ese número de partículas N Se calcula A partir de Como digo El espacio que tengamos La densidad Y demás Imaginaros Que tenemos Un espacio De mil posiciones Por mil posiciones Entonces En realidad Tendríamos Un millón de posiciones De posibles estados ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué ocurre? Que si por ejemplo Quisiésemos Que hubiese un mínimo De diez partículas Por cada posición Pues tenemos que utilizar Diez millones de partículas ¿De acuerdo? Eso si fuesen equiprobables Pero si por ejemplo Tuviéramos ya A priori Una cierta probabilidad ¿De acuerdo? En el cual Pues es bastante probable Que estemos en una zona Bueno pues a lo mejor Necesitamos menos partículas Entonces Podemos utilizar La probabilidad a priori En base a También a A lo que tengamos a priori Para calcular ese número De partículas Pero inicialmente Si es equiprobable Podemos calcularlos así ¿De acuerdo? Lo que quiere decir Es que tiene que haber Un método Que calcule el número De partículas Que necesitamos ¿De acuerdo? Una vez que sepamos Cuántas partículas Necesitamos Pues creamos una lista ¿Vale? En base de nuevo Como digo A esa probabilidad a priori Para generar Pues ese número De partículas ¿De acuerdo? Lo metemos dentro Una lista Para luego ir Creando sobre ellas Y ir haciendo cálculos ¿De acuerdo? Sobre ellas Bien Eso es inicialmente Ahora llamamos ya A la función de Filtrar de partículas Que se va a lanzar Cada vez que lleguen Nuevas evidencias Cada vez que lleguen Nuevas evidencias Se lanza Cada vez que lleguen Nuevas evidencias Se lanza ¿De acuerdo? ¿Qué va a devolver? Pues lo que va a devolver Es Por así decirlo Una referencia Un enlace A estas partículas Pero ya con los datos cambiados Si quisiéramos Ir guardándolo Pues fuera parte De este método Pues vamos haciendo Lo que nos devuelva ¿Vale? Hacemos una copia de él De la lista de partículas Y las almacenamos En una base de datos Y de esa forma Luego pues podemos hacer Un tratamiento de esos datos Pues por ejemplo Para mostrar en un gráfico Mejor dicho Para mostrar en una imagen ¿Vale? En la como se van moviendo Las partículas A lo largo del mapa Y cosas así ¿No? Que quedan bastante chulas Son animaciones Que quedan muy chulas ¿De acuerdo? Entonces como digo Eso se puede hacer Pero lo dejo fuera parte Lo he sacado del algoritmo Porque bueno Eso lo puedes hacer Ya es tratamiento de datos Que vosotros Puedes hacer por vuestra cuenta Bien Cuando estamos dentro Primer paso Tenemos que crear un diccionario Para almacenar los pesos ¿De acuerdo? Entonces Se crean N Pesos ¿Vale? Uno por cada partícula Y de hecho Bueno La clave de ese diccionario Van a ser las partículas ¿De acuerdo? Es decir La posición de las partículas Aunque aquí no lo he indicado Pero bueno Se deberían de pasar las partículas Pues para crear El diccionario A partir de esas partículas Y asignarle un peso inicial De 0 a cada una de ellas ¿De acuerdo? Pero bueno Creo que se entiende Se crean unos pesos Para poder luego Asignar a cada partícula Un peso ¿Vale? La suma de pesos Inicialmente es 0 ¿Vale? Esto es para que Según vamos iterando Y según vamos Trabajando con las partículas Pues se van almacenando Ya los pesos Y de esa forma Luego es más fácil De trabajar ¿De acuerdo? Bien Suma de pesos Igual a 0 ¿Ahora qué tenemos que hacer? Pues a partir de las partículas ¿Vale? Vamos a crear un diccionario Con los estados En los cuales Están cada una de esas partículas Como veis Estados puede haber muchos ¿Vale? Antes teníamos Por ejemplo 9 estados Pero no había partículas En todos los estados Y a nosotros Lo que nos interesa Es saber En qué estados Están las partículas Inicialmente Habrá partículas En todos los estados ¿Vale? Si son equiprobables Según va pasando el tiempo Habrá estados Que se queden sin partículas Y habrá estados Que almacenen Pues muchas partículas ¿De acuerdo? Entonces Esto es Una lista De estados Donde hay partículas ¿De acuerdo? Inicialmente Bueno Pues el asign Es un diccionario En cada... Es decir Básicamente Lo que almacenamos aquí Son Como digo Posiciones ¿Vale? Estad de estados Y bueno Pues a cada estado Pues se le asigna Un valor cero ¿Qué es lo que se va a hacer aquí? Lo que se va a hacer aquí Es que se va luego a ir Sumando los pesos Para esos estados Y se van almacenando aquí ¿De acuerdo? Asignado Por eso digo Que se crea un diccionario Para luego tener Lo que hemos visto En el paso del remuestreo Luego Es decir La lista Con los estados Cada uno de los estados Y la suma De todos los pesos De las partículas Que hay en ese estado Bien Ahora lo que vamos a hacer Es la parte De lo que sería Bueno La inicial ¿No? La de La que hace el modelo De transición Y luego el modelo De observación ¿De acuerdo? El sensorial Vale Pues desde i hasta n Es decir Recorremos toda la lista De partículas Una por una ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues primero Cogemos Y según la probabilidad Que nos dé En este caso El modelo de transición ¿Vale? Pues tenemos que calcular Tenemos que muestrear Tenemos que muestrear En base a esa probabilidad Condicional La probabilidad De que esté en una nueva posición Dado que las partículas Están en la posición actual ¿De acuerdo? En x0 Están en una posición actual ¿Vale? Bueno Pues en qué posición estará Y eso hay que hacerlo Para cada una de las partículas ¿De acuerdo? Estamos recorriendo Cada una de las partículas Pues dentro de las partículas La i Que es la que estamos tratando Estará en una posición En x0 Pues qué probabilidades hay De que esté En otra posición En el momento siguiente ¿No? Estamos haciendo la predicción Una vez que tengamos Tenemos el modelo de transición Aplicamos esto Pues hacemos un muestreo Como digo Puede estar Por ejemplo 80% de probabilidades De que esté aquí O 20% que esté aquí O mejor dicho 80% aquí 15% aquí Y 5% aquí ¿Vale? Bueno Pues le hacemos un muestreo Y obtenemos una nueva posición Para esa partícula Y la almacenamos ¿De acuerdo? Es decir Cambiamos a esa partícula La partícula ahí Ahora en vez de estar En la posición que estaba antes En x0 Ahora predecimos Que va a estar En una nueva posición En el momento 1 ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso? Decíamos Pues aplicar Lo que es el modelo sensorial Tenemos que calcular La probabilidad De las evidencias O sea Estas evidencias Que ha habido aquí Pues qué probabilidad hay De que se den esas evidencias Si la partícula ahí Está en esa posición Que acabamos de predecir Podría ser Que haya más probabilidades Menos probabilidades Como hemos visto En el ejemplo anterior Bueno Pues eso se almacena Dentro de la estructura de pesos ¿De acuerdo? Que podréis unir Podréis unir realmente Las partículas y los pesos Podréis aquí crear un diccionario Por ejemplo En el cual tengamos La clave sea la posición De la partícula Y el valor sea el peso Lo podréis hacer ¿De acuerdo? Y así os ahorráis una estructura Pero bueno Como vosotros veáis Yo de todas formas Lo he separado Para que si tenéis un lenguaje En el cual no tenéis A lo mejor diccionario O sea lo que sea Bueno O otro tipo de estructura de datos Bueno Pues que podéis trabajar con ello ¿De acuerdo? Bien Siguiente paso A la suma de pesos Vamos a sumarle El peso Que hayamos calculado para ir ¿De acuerdo? Entonces de esa forma Pues vamos almacenando Ya los pesos En un sumatorio Para poderlo tener Al final Y no tener que volver A recorrer otra vez La lista Para sumar los pesos ¿De acuerdo? Para obtener la suma de pesos Y por último ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer Es que aquí en estados En estados Lo que vamos a hacer Es que Vamos a coger Vamos a ver En qué estado Está ahora la nueva partícula Es decir La partícula esta Estará en un estado Yo lo he puesto así Pero realmente Lo que hayamos almacenado aquí Pero bueno Lo pongo así Para que quede claro ¿De acuerdo? Es decir Esa partícula Ahora hemos dicho Que estará en un nuevo estado Bueno pues eso Lo vamos a almacenar aquí En estados ¿De acuerdo? En cada iteración Se crea una nueva estructura De estados O sea que Partimos desde una estructura vacía Bueno pues Ahora vamos a ver Todas las predicciones Qué estados son En las que pueden estar Las partículas Y las vamos almacenando Aquí en estados ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos almacenando? Pues vamos almacenando Aparte de la posición Que es la clave Almacenamos como valor El peso Y tenemos que ir sumando Porque puede haber Varias partículas Dentro del mismo estado Entonces vamos sumando Los pesos de esa partícula ¿De acuerdo? Entonces como veis Tampoco es demasiado complejo Una vez que hemos recorrido Todas y cada una De las partículas ¿Vale? Pues lo que tenemos que recorrer Son los estados ¿Vale? Ahora ya recorremos los estados No las partículas ¿Para qué? Pues para hacer Lo que es el remuestreo Lo que yo decía antes ¿Vale? Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es normalizar Normalizar los pesos ¿Cómo se hace? Cogemos cada uno De los estados Y el valor que debemos Formacionar en ese estado Lo dividimos Por la suma total de pesos Que lo hemos hecho En la pantalla anterior ¿Ya tenemos en un momento Dado eso? ¿Vale? Pues entonces ya tenemos Por así decirlo La estructura necesaria Las probabilidades Aquí lo que tenemos almacenado Son las probabilidades De que una partícula Esté en ese estado ¿De acuerdo? Y de esa forma Bueno, pues podemos hacer El remuestreo ¿Qué es lo que vamos a hacer A continuación? El remuestrear Pero antes de eso Lo que tenemos que hacer Es calcular de nuevo La cantidad de partículas Que vamos a utilizar ¿Vale? Es decir De nuevo calculamos las partículas Ahora ya a partir de la densidad Ya no hace falta Utilizar el espacio Porque haya lo que nos interesa Es la densidad A partir de la densidad Que tengamos de partículas Pues calculamos Y a lo mejor Lo más normal Es que necesitemos Menos partículas Y entonces resulta Bueno, pues al vez De 10 millones de partículas Pues un millón Y luego a lo mejor Cinco millones Y luego a lo mejor Un millón Solo y así Vamos reduciendo Entonces Se mira a ver Cuántas necesitamos Y entonces hacemos Un remuestreo Ya con esa cantidad De partículas N ¿Vale? En base también A los estados Donde estamos ¿Vale? Este remuestreo Es lo que hemos hecho Justo en la pantalla anterior De lanzar un número aleatorio Y demás Y eso va a generar Un nuevo conjunto de partículas Y ese nuevo conjunto de partículas Es el que devolvemos Como veis Básicamente Es una traducción De lo que De lo que hemos visto hasta ahora Y no es demasiado complejo Ahora La potencia que tiene esto Es tremenda ¿Vale? O sea, es decir Si lo empezáis a utilizar vosotros En vuestros trabajos Y demás Veréis Que, o sea Es decir Olvidaros de lo que hemos visto En grafos Olvidaros de lo que hemos visto En lógica Incluso casi Olvidaros de lo que hemos visto En los modelos ocultos de Markov Casi con el filtro de partículas Se pueden hacer muchísimas cosas ¿De acuerdo? Y bueno Pues a mí por lo menos Personalmente Es uno de los algoritmos Que más me gusta Y bueno Pues si queréis trastear con él Tampoco tiene un coste Computacional tremendo Porque a día de hoy Almacenar posiciones Por ejemplo En una Si hacéis un juego En un juego sencillo Y en un momento dado Pues hacéis una rejilla De 100% Vais a poder trabajar Perfectamente ¿De acuerdo? Bien Pues aquí termina El filtro de partículas Creo que Bueno Yo por lo menos Como digo Es un algoritmo Que me encanta Espero que a vosotros Sea muy útil También Y también terminaríamos Un poco también Con lo que es Las redes Vallesianas dinámicas ¿De acuerdo? Siempre digo Redes dinámicas Vallesianas No sé por qué Se va a metirse En la cabeza ¿De acuerdo? Redes Vallesianas dinámicas Y bueno Pues como digo Ya lo que nos quedaría Solamente Creo que voy a hacer Un par de vídeos De filtros Kalman Y advertiros Ya lo diré De todas formas En el vídeo Advertiros Que los filtros Kalman Tienen una carga De matemáticas Bastante grande ¿De acuerdo? Entonces Lo voy a hacer Voy a hacer Los dos vídeos Y van a ser vídeos Orientados A la gente Que sepa De estos temas ¿De acuerdo? Que tenga un nivel De matemáticas De estadística Por lo menos Un nivel de estadística Porque va a utilizar Mucho el tema De la distribución normal La covarianza O sea Cosas así Que en un momento dado Si sabéis De lo que estoy hablando Pues se entiende bien Pero si no se sabe bien Os vais a sentir Un poco perdidos Entonces Voy a hacer una excepción A lo que he hecho En todo el curso No he visto Una forma sencilla Por así decirlo De explicar los filtros Kalman Entonces Voy a hacer una excepción Y es Voy a intentar explicar Ya digo que las matemáticas No son Ahora de explicarlo No son lo mío Pero voy a hacer una excepción Me voy a centrar En un par de vídeos Para gente Que sí que tenga Conocimientos de esto Y bueno Pues os aconsejo Que de momento Pues trabajéis con Filtrar de partículas Y modelos ocultos de Markov Y que más adelante Cuando tengáis mejor Conocimiento de matemáticas Pues os utilicéis Si queréis Los filtros Kalman De acuerdo Que también Tienen mucha potencia También Tienen mucha potencia De acuerdo Entonces Eso es lo que nos quedaría Para terminar ya La parte de Revellecina Chicos Y chicas Porque Siempre digo de chicos Y es que me da rabia Porque Hay también muchas chicas Aunque no son mayoría De hecho en el canal Creo que son Alrededor del 10 o 12% A ver si se animan A ver si se animan Las chicas también A hacer tipo de Bueno pues De trabajos Y adentrarse dentro De la inteligencia artificial Y de verdad Pido perdón Si en algún momento dado Digo solamente chicos Porque a mi personalmente Da mucha rabia De no incluir De siempre utilizar El lenguaje masculino Entonces digo Chicos y chicas ¿Vale? Entonces Bueno He hecho este inciso Simplemente deciros eso Es decir Que básicamente Ya hemos terminado La parte De redes vallesianas Y lo que nos quedaría Sería aprendizaje Dentro de redes vallesianas Entonces Eso lo veremos ya En aprendizaje Antes que eso Pues vamos a ver Una vez que ya veamos Todo el vídeo De los filtros karma Vamos a ver Algo también Bastante interesante Que son Los procesos De decisión De Markov ¿De acuerdo? También vuelve a aparecer Markov Como veis Pero lo de Markov Es lo de siempre Es que es para intentar Simplificar ciertos cálculos ¿Vale? O sea Se hace la succión De Markov Se asume Markov Para simplificar cálculos Y ya lo veréis Lo que pasa es que Los procesos De decisión De Markov Básicamente Es aplicar Markov Y la probabilidad A lo que hemos visto En grafos O sea Aquí es un Un enfoque Puramente De redes vallesianas De lo que hemos visto Es decir Todo lo que hemos visto Hasta ahora Pues es puro Probabilidad Y pura Redes vallesianas Los procesos De decisión De Markov ¿Vale? Pues ya son Aplicar un poco Lo que hemos visto aquí De Markov Y probabilidad Pero en grafos ¿De acuerdo? Entonces También tienen Una potencia buena También se utiliza Bastante En algo que se llaman Toma de decisiones ¿De acuerdo? Y empezaremos Por la teoría De la utilidad Y demás Y avanzaremos Para ver algo Bastante interesante Porque precisamente Esos algoritmos De los MDP Y los POMDP Y los POMDP Y los POMDP ¿De acuerdo? MDP Y POMDP Pues son los Son algoritmos Bastante interesantes Porque luego Son la base De lo que se llama El aprendizaje Por refuerzo Que es un tipo De aprendizaje Muy importante ¿De acuerdo? Pues se va a entender Muy bien Lo que es el aprendizaje Por refuerzo ¿De acuerdo? Y poco más Ya sabéis que me gusta Que participéis Y colaboréis Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dadse al me gusta ¿De acuerdo? Que siempre ayuda Y siempre anima Recordaros Suscribiros al canal Porque de esa forma Me ayudáis con las estadísticas Y por otro lado Os llegan los avisos De cuando publico los vídeos Estoy publicando Tres vídeos a la semana Lunes, miércoles y viernes Y por último Si tenéis cualquier comentario Duda O cualquier consulta Me lo hacéis en los comentarios Y os respondo Lo antes posible ¿De acuerdo? Y poco más Ya sabéis Como siempre digo Hasta pronto ¿De acuerdo?